Ya bailaron con la chiquilla que causó la sensación Ahora le traigo para todos guararén acordeón Ya bailaron con la chiquilla que causó la sensación Ahora le traigo para todos guararén acordeón Y cualquier más español ¡Tartel, cubiapero! Vengan chiquillas, se las llevaré a la boquilla A la les guararé Vengan chiquillas, se las llevaré a la boquilla A la les guararé Y esas trompetas ¡Vamos, carnetos! Ustedes bailaron dalzón, merengue, cumbi, mapalé Y para que sigan la feza aquí le traigo un guararé Ustedes bailaron dalzón, merengue, cumbi, mapalé Y para que sigan la feza aquí le traigo un guararé Vengan chiquillas, se las llevaré a la boquilla ¡Vamos, carnetos! ¡Vamos, carnetos! Vengan chiquillas, se las llevaré a la boquilla ¡Vamos, carnetos! ¡Vamos, carnetos! Vengan chiquillas, se las llevaré a la boquilla ¡Vamos, carnetos! Vengan chiquillas, se las llevaré a la boquilla ¡Vamos, carnetos! ¡Vamos, carnetos! Vengan chiquilla, se las llevaré a la boquilla ¡Vamos, carnetos! ¡Gracias! ¡Gracias!